Este bolero lo hemos titulado Tenemos que hablar, más nada Tenemos que hablar Para saber que está pasando Entre los dos Tenemos que hablar Para entender Por qué ha surgido esta pasión Tenemos que hablar Para decirle La verdad al corazón Que hay entre tú y yo Que cada día Va creciendo esta ilusión Tenemos que hablar Para decirnos Coa la luna y el sol Bajo ese cielo azul Juntos hasta la muerte Coa la luna y el sol Bajo ese cielo azul Juntos hasta la muerte Tenemos que hablar Tenemos que hablar Pero no No Pero no Trabajamos Qua la luz Gracias.